Saludos para todos y bienvenidos a esta edición digital de Fútbol Picante. Somos Héctor Huerta y un servidor, Adal Franco. ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tuviste una plática con Marcito, John Fai, Fabián de la Mora, en donde tocaron el tema del chicharito, ¿no Héctor? Fuerte abrazo. Hola Adal, ¿cómo estás? Sí, entre muchos temas que platicamos con Marco, Fabián, que yo lo veo en esta etapa de su vida con más madurez, con ya no es aquel chavo reventado que andaba mucho en las revistas del corazón, de espectáculos y que le encantaba la fiesta. Ahora está muy aterrizado, lo sentí bastante bien, bastante plantado, ¿no? Con una experiencia de haber jugado en Alemania, en Estados Unidos, en Qatar, y ahora de haber vuelto al fútbol mexicano. Vamos a escuchar Héctor, si te parece esa parte en la que Marco, Fabián, habla sobre su ex compañero y buen amigo, Javier el Chicharito Hernández. Lo de Javier, como te digo, ¿no? Yo me voy mucho con su persona, quitando un poquito lo del fútbol, y yo lo veo bien, lo veo bien. Yo sé que estaría mejor si le salieran las cosas dentro de la cancha, pero al verlo bien no me preocupa, porque sé que él siempre va a trabajar para poder hacerlo, ¿no? Y en México tú ves a alguien triunfar, ves a, por ejemplo, a Javier, que triunfió en su momento, haciendo grandes cosas y todo. Bueno, pues la clásica tuvo suerte, o se volteó y le pegó en la cabeza y le entró a gol. Ah, suerte, o seguro le ayudó el doctor para que jugara, o yo qué sé. Tratas de buscar siempre el pretexto para decir, en vez de sentirte orgulloso de que es mexicano, ¿sabes? Bueno, ahí Héctor, aparte de la entrevista, me quedo cuando dice, yo a Javier lo veo, lo veo bien. No sé qué tan sincero haya sido Héctor, insisto, tiene una muy buena amistad, y quizá esa amistad le prive de poder decir las cosas como son. Oye, Javier Hernández, Héctor, no está bien. No se le ve bien, ni dentro del terreno de juego, ni tampoco fuera de él, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que son canteranos de Chivas, que vivieron toda la infancia juntos, parte de la adolescencia, que debutaron prácticamente uno detrás del otro. Es un poquito mayor, el Chicharito con un año, dos meses, más o menos, es mayor que Fabián. Son amigos de toda la vida, son amigos de familia incluso. Por eso este es, yo lo entiendo como normal lo que dice de él, que lo ve bien plantado, que lo ve bien, que lo ve con una vida familiar muy integrada ya, pero que también en la parte futbolística cree él que está en una mala racha de goles y que un goleador, en cuanto vuelve a encontrar el marco, pues vuelve a ser un jugador importante del equipo, ¿no? Pero evidentemente, como lo dices tú, y los números no mienten, Chicharito no ha sido lo que Galaxy esperaba ni remotamente. Entonces, la expectativa era muy alta y los resultados no han sido tan buenos. Vamos a repasar justamente esos números a los cuales hace referencia Héctor, los partidos jugados que tiene el Galaxy 18, de los cuales Hernández ha estado en 10.620 minutos, en los cuales Chicharito ha tenido acción en 692, es decir, un 43% de participación. Apenas un gol, Héctor. Y además, el rendimiento que ha tenido Javier Hernández en cuanto a minutos se refiere a lo largo de los últimos años, 704 en el 2020, 1.596 en el 2019, 1.988 en el año 2017. Poca participación en cuanto a minutos, poca efectividad, Héctor, en cuanto a goles se refiere. Pero hay que entender, la expectativa que tenía puesta en el Chicharito, sí, mediáticamente, venta de camisetas y demás, pero las cosas como son, Héctor, el Galaxy fichó al Chicharito como el sustituto de Zlatan Ibrahimovic. Y hoy está a años luz de Ibra. Pues yo creo que siempre ha habido una diferencia importante entre los dos. Zlatan es de otro planeta, es de otro nivel. Claro que lo venían a sustituir como un jugador franquicia importante que tenía una buena trayectoria en Europa y que esperaban ellos que le diera al Galaxy resultados en lo que él sabe hacer, que son goles. Entonces, desgraciadamente, sí, su carrera está en un momento de encrucijada, que tiene que pensar muy bien, Javier, que es lo que quiere. Si ya no es el fútbol su prioridad, pues tiene que determinarlo y decidirlo a la directiva, porque es que lo que él cuesta al Galaxy, pues evidentemente que también el equipo va a exigir resultados. Ándalo, o sea, no fue ahí por lo que había hecho, sino por lo que esperaban que hiciera en el equipo también. O sea, es un poco que compra su historia, pero compra mucho más su presente y su presente necesita ratificarlo con resultados. Yo no sé si esté en el peso correcto, yo no sé si esté físicamente bien, yo no sé si esté recuperado plenamente de las lesiones, pero lo cierto, lo que todos sabemos es que ha metido un gol desde que llegó, que ha fallado un penalti, que ha jugado muy pocos minutos, que ha tenido muchas lesiones y que no ha sido el jugador que la gente esperaba. Entonces, eso está clarísimo a los ojos de todo mundo, ¿no? No es ningún engaño, Héctor, que la presión que hay alrededor del futbolista en los Estados Unidos es infinitamente menor a la que hay en el fútbol de México. Si Chicharito estuviera en las chivas en estos momentos y no respondiera, tendría muchísima más presión de la que actualmente tiene. Pero también en el Galaxy ya empiezan a haber críticas, sobre todo porque Giovanni Dos Santos ha dejado un muy mal sabor de boca. Prácticamente lo sacaron por la puerta de atrás, se lo aventaron así a las Águilas del América. Y ya hay algunas versiones que apuntan a que quizá las chivas puedan estar interesadas en una especie de préstamo. Y esto ha sido lo que ha dicho Dennis Teclosa al respecto. Alguien que es parte fundamental de que el Chicharito haya llegado al conjunto del Galaxy. Ha sido un año de retos para todos, incluyendo a Javier. Obviamente que teníamos muy altas expectativas. Él y nosotros no hemos podido cumplir con esa expectativa hasta ahora. Pero no es verdad que estemos pensando en cederlo a préstamo a Chivas o a algún otro equipo. Es lo que ha dicho Dennis Teclosa. Con todo respeto, Héctor, con todo respeto, hoy el Guadalajara no podría fichar o traer a préstamo a un futbolista que es suplente en el Galaxy. El momento de Guadalajara no lo permite, Héctor. No, y además yo creo que la carrera de Javier y Dennis Teclosa, que fue el que lo llevó y que impulsó esta contratación y que es responsable ante los dueños del equipo de dar resultados por esta contratación, yo creo que lo entiende perfectamente. Mira, yo desde el día de la presentación, cuando suelta esa frase de que yo soy leyenda, los ojos que le puso encima Barros Esqueloto, son de, ¿y este cuate qué pasó? ¿Qué trae, verdad? ¿Qué tomó antes de venir a la rueda de prensa? O sea, ¿qué pasa con esta declaración? Le sorprendió, quedó con los ojos desorbitados. Entonces, ahí ya nos mandaba un aviso de que iba a ser muy difícil esta conciliación de intereses entre un técnico que seguramente dice, aquí el que manda soy yo, el más importante soy yo y el que decide quién juega y quién no juega soy yo. Eso de que Chicherito lo hayan puesto en la banca hace dos partidos y que lo hayan metido ya al segundo tiempo y que se haya visto tan mal en un remate de zurda que lo tiró arriba del travesaño y que haya recibido tantas críticas porque la gente lo ve que está excedido de peso, en fin. Yo creo que eso a Chicherito no le habría gustado nada, seguramente. Los dos siguientes partidos aparentemente está lesionado, no lo sé. No puedo decir que no es cierto, tampoco puedo decir que sí lo es. Entonces, lo que sí me parece es que en el Guadalajara ahorita, hoy, por ejemplo, yo no sé si Macías y él, cuál de los dos sería titular, la verdad, porque tan mal anda uno como el otro, ¿eh? No creas que tampoco Macías anda muy bien. No, no, eh. Entonces, ahorita, no, no, bueno, por supuesto, por supuesto. Macías está jugando y el otro no. Entonces, hay una diferencia nada más de ritmo futbolístico. Pero, evidentemente, que Macías tampoco ha cumplido la expectativa que Chivas tenía de él. Hoy esperábamos que fuera el jugador de León y no es. Entonces, es que no le llegan ni pelotas, Héctor, ¿no? No, no, bueno. A Macías no le llegan ni pelotas. O sea, desde ahí parte la problemática. A lo mejor la forma de jugar en el Chicherito es igual. Tampoco, el equipo la tiene más la pelota Cristian Pavón que Chicherito. Y mira que Cristian Pavón es un jugador que tiene mucho más contacto con la pelota todo el partido. Y que ha sido más productivo para el equipo, que es el goleador de la liga. Y que por alguna razón, no sé si los dos pudieran en algún momento entenderse mejor para que hagan una dupla goleadora al frente muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el Galaxy que debe de ser? Además, yo vi el partido del Galaxy anoche y completito. Y no te creas que tampoco tiene muchas llegadas el Galaxy, ¿eh? Es un equipo muy precario al frente. Sí, de acuerdo. Y suele a la posibilidad que Guillermo Barros Esqueloto quizá tenga los días contados. Y como una de las opciones, ahí está Javier El Vasco. Para terminar, decía Marco Jonfay, Fabián de la Mora. Y yo coincido con eso, Héctor, que muchas veces nos valoramos al mexicano. Hay muchas críticas, hay hasta burlas hacia ellos. En estos momentos, cuando Javier Hernández no está bien dentro del terreno de juego y ha abierto no solamente la puerta del garage de su casa, sino la de la puerta principal, la de la cocina, la de la recámara, la del baño, todo. Pero él mismo se ha expuesto a que vengan todos esos tipos de presiones y de críticas y a lo que a nosotros nos importa, que es el fútbol, ahí no está respondiendo. Ni en el Galaxy y difícilmente lo haría en la Chivas. De momento, Dennis Teclosen lo ha descartado. Héctor, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gran entrevista ahí con Marco Fabián. Gracias, mi amor. Esto fue Fútbol Picante en su versión digital. Gracias y nos vemos en la próxima.